amigos aquí nos llevó un pequeño regalito a mi compa a mi compa de Chuy, a Marianita y a mi y a mi compa ANSER de Gabaship Escobar hermano muchísimas gracias no compadito ojalá lo disfruten claro pero ábrelo papá a ver si nos querían algo para los que no sepan ANSER maneja todos los mejores productos americanos amigos los mejores de Chuy ahí los vamos a probar que salió buen pepinillo el famoso pepinillo de TikTok ese por acá no le hubiera gusto ese arroz ah ese es como el que truena para que se truene para que se truene la gacha van a dar una cañita checa no es esta oye esto mira estos me encantan los rices ah para que no se te atore la rosalía la rosalía amigos unos pastelitos amigos unos pastelitos vean esos son de que se adoran estos son de pasto compadre estos son de vainilla y así son de temporada muy buenos a ver la rosalía la rosalía la rosalía como en los lights como en los lights vean te la bañaste que chido oye esperame ese pepinillo me causó una intriga o sea no el tuyo o sea este este no sería ni pepinillo ah sabor cerezo oye ese es un es un ese nunca lo he probado es nuevo compadre y este supongo que es como un chumayino es un twinkie padecido al chumayino el de cereza comí la cola de rosalía para que para que sobre ese inicio de nuevo un kitkat ah pues hermano como ves mi chuy vamos a ver rico todo saquen las cosas del chuy es lo mismo es lo mismo son cosas de temporada y que ahí tenemos que con mucho gusto lo vamos a probar en redes sociales me encuentro como GabachitoStore en tiktok y en insta y en personal como Juan Ancher Juan Ancher ¿tienes en vivo? oye por cierto Ancher tiene su canal de Ancher Travel y vi que un video se hizo viral de algo que hiciste es para que lo vayan a ayudar es mío es mío es mío es mío